suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú monas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que ha dicho araújo hoy sobre la brutal autocrítica que hizo el caigundo en el pasado martes después de la vergüenza que hemos hecho contra el parís saint germain sobre su expulsión contra el psg y sobre su posible renovación por el barcelona vamos a escucharlo sí la verdad que triste como todos todos los culés por la eliminación queríamos queríamos mucho poder clasificar creo que lo teníamos bastante en nuestra mano y bueno por eso que hay bastante tristeza no bueno esa esa jugada es una jugada por tu y tanado yo creo que si 50 y 50 si el árbitro no la cobra no pasa nada pero si la cobra obviamente que me tiene que me tiene que pulsar pero pero bueno como te digo triste obviamente porque queríamos clasificar y yo como soy culé también obviamente me duele mucho más que tal ronald aquí ramón salmorrida de catalunya ràdio gràcies per implicar-te també en aquest projecte i et volia preguntar per les paraules del teu company gondogan si et van doldre especialment com les has paït com les has entès i si ho has pogut parlar amb ell no siempre siempre se habla como desde de futuro no de todas las propuestas que siempre vienen llegando creo que cada año va a ser así hace parte pero estoy muy contento estoy muy contento en barcelona mi familia está feliz siempre lo demuestro cada vez que que me toca entrar dentro de la cancha el darlo todo a veces sale bien a veces sale mal pero la gana la energía el querer ayudar a que el equipo crezca que cruz crezca que vuelva a ser el barça de siempre eso siempre está en mí y voy a darlo hasta el fin todo hasta el final como como van esas negociaciones gracias bueno la verdad que va bien han iniciado con mi gente unas conversaciones con la gente del club estamos muy pensando en estos partidos en la champions en lo que queda de temporada y creo que al finalizar la temporada se sentarán a hablar yo prefiero guardarme para mí lo que lo que pienso no creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo yo es que estoy flipando en colores estamos en la puta calle en la champions por culpa de este señor que ha cometido un error que no puede cometer un defensa a nivel barça en un cuartos de champions y por culpa de un entrenador becario que se llama xavi hernández y se está hablando de las palabras de igundo gan que no ha dicho nada más que verdades como puños el madrid ha ganado ayer 130 millones de euros más que el barça por clasificarse a semis de champions y nosotros estamos fuera por culpa de este señor que por cierto ha reconocido su error ha reconocido que era roja como una casa y seguimos hablando de las palabras de gundogán y luego insinúa que tiene más valores que el alemán pues te digo una cosa Araujo a mí me gustan más los valores de gundogán que los tuyos pero lo más grave de todo esto es que la prensa palmera culé sigue protegiendo al inútil de xavi y a sus amigos en vez de criticar a un entrenador y a estos jugadores que están arruinando al barcelona están desviando la atención a un tío ganador que solamente ha dicho la verdad y que le ha dado coraje por regalar el partido al parís saint germain ¿sabéis que os digo? cuando el bayern venga en verano con 90 o 100 millones por Ronald Araujo va a ser un pedazo de negocio que el verdadero central del barcelona se llama Kovasi ahí lo dejo seguimos con la actualidad futbolística vamos a escuchar lo que dijo ayer Pep Guardiola a la rueda de prensa después de quedarse de manera inexplicable fuera de semis de champions contra el Real Madrid muy importante vamos a por ello el fútbol en otro deporte por estadística por lo que sea se hubiera ganado pero el fútbol tiene esto de maravilloso lo que vamos a hacer es solo jugar como jugamos tirar las veces que hemos intentado y enviarlos ahí evitar sus transiciones lo hicimos la mayoría de veces hicieron un gol fantástico en control de Bellingham lo hicieron porque sabemos la calidad que tienen pero lo que tenemos que lo hemos hablado antes no nos pedimos ganar 4-0 como el año pasado ni hacer 4 goles como el anterior nada de esto es hacer una actuación de que seamos nosotros seamos siempre hasta el final nosotros que nos ha llevado durante tantos años estar aquí y lo hemos hecho lo hemos hecho en muchísimas cosas no ha sido suficiente no lo ha sido estamos fuera teníamos probablemente por la forma que hemos jugado haber marcado antes cerrarlo antes y luego los penaltis pues 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 pasa lo que pasa insisto felicitar al Madrid porque su capacidad de resistir de defender muy muy bien hasta el final lo han hecho fantásticamente bien y nosotros no hemos sido capaces de en el último pase en el último chute en esos pequeños detalles pues conseguir hacer el gol hola mister por aquí Alberto pedido un directo para el radio estadio noche onda cero has dicho antes en la primera respuesta en inglés que habéis jugado excepcional sinceramente estoy de acuerdo porque ha sido desde la primera parte excepcional de la prórroga un machaque del City continuo el Madrid tiene tendencia a hacer ese tipo de cosas pero sumado al partido que vimos en el Bernabéu y la eliminatoria de los años anteriores tienes la sensación de que vemos el clásico de Europa el mejor partido que se puede ver en Europa cuando se junta el City y el Madrid si la gente se ha pasado bien encantado de la vida imagino que ahora los madridistas estarán más contentos que nosotros creo que los tres partidos que nos han atacado últimamente que hemos jugado aquí ha sido parecido ha sido hemos jugado muy muy bien nuestro nivel en el Bernabéu no ha sido lo mismo sacamos un buen resultado en el Bernabéu y no lo hemos podido cerrado aquí yo como entrenador solo puedo pedir a mis jugadores hacer esto lo hemos hecho durante muchos años lo hemos continuado a hacer claro que le doy mérito al Real Madrid si ha sido capaz de resistir y aguantar y aguantar porque durante muchos años muchas veces nos enfrentamos en equipos así muy cerrados y siempre encontramos la manera más o menos de poder romperlo pues hoy nos ha faltado nos ha faltado el último disparo un bloqueo y ya está aceptado no queda más La Pep Abraham Romero el mundo futbolísticamente no sé si encuentras muchas diferencias entre el 4-0 del año pasado y el 1-1 quiero decir la superioridad las ocasiones no sé si hay lo único que ha faltado de verdad es suerte Juan Cruz decía me decía que la suerte no existe y estoy bastante de acuerdo al final no hemos conseguido hacer gol basta hemos hecho hemos hecho todo para hacerlo perder así duele pero la otra vez dice bueno pues qué manera más cojonuda de perder de esa manera claro que duele hoy estamos mal durmiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir no se puede ganar siempre se intenta y lo hemos hecho ¿qué le fue decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho y hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo del Madrid ser nosotros y ya está ¿qué más puedo decir? ¿explicaciones? pues no lo sé no sé qué podemos hacer más diría ¿no? sí podemos hacer más detalles ser más finos en las zonas donde hay 7-8 jugadores no sé no sé qué podríamos haber hecho más y el margen de bueno hemos perdido los penaltis por 4-3 o 5-4 es decir 4-3 pues nos ha faltado esto no hay más por acá Eduardo Vidal de HSM Deportes ¿qué considera usted que es lo más difícil de enfrentar cuando juega ante este tipo de equipos que defienden en un bloque bajo? nos hemos encontrado muchos años así hay equipos que están más abiertos hoy no ellos saben que es un campo difícil para venir lo han intentado hemos apretado muy bien sobre todo la segunda parte la primera también y nada ¿qué puedo decir? no es la primera vez que nos encontramos así a veces encontramos la manera y otras veces hemos tenido mucha presencia en el área muchos disparos lo hemos hecho pero simplemente no nos ha alcanzado no sé qué más podríamos hacer lo hemos hecho todo pero al final pues pues en Madrid están semifinales nosotros no mejor explicado imposible ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona está jugando al despiste con la posible continuidad de Xavi Hernández y que su verdadero bombazo para el verano se llama Pep Guardiola la misma fuente asegura que el acuerdo entre Guardiola y el Barça está totalmente cerrado y la misma fuente Bahamas afirma que el de San Pedro dejará el Manchester City a finales de temporada para volver a antenar al club de sus amores el Barcelona la próxima campaña estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos